Buenos días, aquí estamos ahí, lo prometido es deuda y se hizo, vine hasta acá, hoy no fui a trabajar pero saludos a Juanito, Luis Ángel, Yesenia, Osvaldo, Mónica y para todos mis amigos del Rosario, de Puerto San Carlos aquí le tenemos un regalito aquí al señor Luis y estoy muy agradecido después de haberlo encontrado este, se me hacía, no se me hacía, se me hizo realidad pues, y aquí estoy y agradezco todo, saludos a todos ¿A qué te dedicas? Me dicen el oso, me dicen el oso, vendo carnitas en el Rosario, en el Rosario de Arriba, Rosario de Abajo mejor conocido como Ejido Uruapan, ahí vendo para servirles a ustedes, carnita, buche, cuero, pura carne de la región y hoy no trabajaste? Hoy no trabajé por venir a, exclusivamente a ver al señor Luis pero todavía alcanza a rescatar el día, ¿no? Ahorita no, ya no, ya no, porque mi día comienza muy temprano, comienza a las 2 de la mañana ay güey, ¿por qué tan temprano? Porque hago las carnitas, y a las 7 ya están las carnitas o sea, desde las 2 las empiezas a hacer? Desde las 2 las, a las 2 salgo de la casa a las 2 salgo de la casa, salgo de su casa, de ustedes y este, me pongo pues a hacer todo, de un día antes voy al rastro, mato este, llevo la carnita, la preparo y este, como les diré, llego a las 2 salgo a las 2 de la casa llego a las 3 al, al, al Ejido Uruapan del Rosario ajá, eh, comienzo a hacer preparación, comienzan la gente a aplicar la verdura para estar listos a las 7, yo comienzo a echar la carnita a las 4 de la mañana 20 para las 4, y a las 7, 7 y media, está la carnita, cueritos, buche, nana, trompa, de todo que chido, se me antojan los tacos de carnita, ya tiene tiempo que no como carne porque aquí pues es más común el marisco desde que llegué a La Paz, pues mucho camarón, mucha langosta, pescado y tortillas de harina, aquí es lo que más come pura tortilla de harina, nosotros comemos pura tortilla de harina y luego mi esposa, saludos para Yesenia que está ahí a costa, y me dijo vete, vete, vete de una vez, si vas a ir, vete, vete vete para allá, y dice, ahorita lo vas a encontrar dice, si no fue ayer, no fue a ser, no fue para ti, pero este día va a ser para ti, y aquí estamos. ¿Y cómo supiste que estaba aquí? porque miré el video en la noche me dijeron los chamacos, y llegué en la noche, y ya medio dormitado y miré, dice, aquí me voy a quedar, aquí dice, aquí en la ostionera, y dije hoy es el día, y dejé todo, y dejé todo, y aquí venimos a ver a Luis y al cachetón mira, te escuchó su nombre, dice, alguien me habló, y venimos a ver acá sí, y le digo, pues, es muy bonito estar aquí en San Quintín, la tierra de oportunidades veo que aquí hay mucha gente agrícola, dicen que se dedican a las fresas mucha fresa, antes no se dedicaban a la fresa, ahora es mucha fresa casi, casi estás hablando del 100% de fresa, puro fresero sí, es donde, el que le pegó le pegó, porque también tienes mucho riesgo, ayer me dijeron que ahorita que llueve, se ampolla mucho y que ya se tiran toneladas y ya se tiran toneladas ahorita que ha llovido, se ha echado a perder y a perder y a perder o sea, este, fresas ajá y no sirve, pues, en cuanto le echas el básquet o la pizcan ya está, ya está ampollada ya no sirve y esto va para Estados Unidos todo va para exportación y ya la que se queda, pues, se queda en México sí, sí la que se queda, casi pero como te digo, es puro mucha gente dice qué feo clima qué feo polvo qué feo pero aquí están las oportunidades sí aquí están las oportunidades de trabajo yo, yo como te digo o sea, yo puedo decir sabes que mi tierra es mi tierra Veracruz donde he vivido, acá sí pero no cambiaría mi San Quintín ¿a poco? ¿de dónde eres de Veracruz? de Veracruz mi papá es de Michoacán pero de mero puerto Veracruz Córdoba, Veracruz sí, sí, conozco Córdoba, Veracruz ahí es, ahí es donde donde nosotros radicamos, pues ya tenemos muchos años viniendo yo aquí tengo desde pues prácticamente toda mi vida de chiquito llegaste sí, sí, sí nos venimos y después y me vine ya me fui de nuevo regresé y ya me vine de adolescente ajá me vine y me vine aquí al valle después me siguió mi papá mi mamá mis hermanos todos vivimos aquí ya ay, güey ¿y por qué le llamas tierra de oportunidades aquí en San Quintín? porque allá nada más trabajaba nada más con un sueldo de no iba a hacer nada no iba a hacer nada ¿de qué chamevas allá en Veracruz? de matanza de pollo vivo vendía pollo pollo pero no había margen de ganancia no había margen de ganancia y qué dice sabes qué pues vámonos para allá a ver qué pasa nomás sobrevivías sobrevivías y aquí gracias a Dios tengo no tengo mucho no soy rico no soy millonario nada pero estoy agradecido con lo que tengo he logrado más cuando llegué al terreno donde estoy en Rancho Las Escobas Ajá Rancho Las Escobas el camino al Cobás se llama ahí tienes tu casa no tenía ningún fierro nada en la bolsa no tenía nada y ahorita tengo un cochinero de cosas que me pongo me pongo a ver todo lo que has ganado he vendido fierro he vendido cosas he hecho cosas tengo unos puerquitos tengo puerquitos también y me ha ido bien no te puedo decir o sea sabes que soy maravillas bajas y altas pero estoy bien mi familia está bien todos los que tenemos y con eso basta pues basta y como te digo en veces este te baja mucho la autoestima quieres acá si no sabes qué hacer pero aquí en China tenemos que trabajar si y por qué vendes en el Rosario tus carnitas si no aquí mira acá hay mucha competencia había competencia entonces yo antes vendía en los globos en Cárdenas aquí en Cárdenas ajá entonces se vendía lo normal yo estaba comenzando era novato si era novato ahorita tengo ya un se puede decir algo que me que me avala de 17 18 años de venta de carnitas allá en el Rosario en el Rosario o sea ya tienes mucho tiempo haciendo eso ya tengo mucho tiempo ya yo trabajaba en el campo cortando nopales cortando ejote cortando calabacita igual como todo amarrando cebollín aquí aquí en San Quintín casi todos llegan trabajando al campo primero al jitomate ajá ya lo que tú te salga lo que tú quieras hacer ya es independiente ya independiente casi te quieres quedar donde estás pues te quedas donde estás o sea si te quieres para la papa ya casi pero pues nosotros yo pensé pues digo voy a hacer algo algo poquito mucho poquito mucho voy a hacer algo y entonces este como se llama y pues nos teníamos ya la noción de las carnitas era yo chalán sabías como se preparaba más o menos pero tú sabes que esto es muy minucioso hay muchos de carnitas cada quien a nadie se le quita el mérito cada quien tiene su mérito cada quien tiene su mano como se dice en el nombre sea el señor lo que te quiera dar para todos hay ajá claro para todos hay entonces este como se llama comenzamos y comenzamos y comenzamos y ahorita es historia y que vendes un caso de carnitas un puerquito que se puede decir vende entre se puede decir se echan dos tres puerquitos depende como esté la temporada de dinero como haya de dinero ahorita es temporada baja pues sube sube baja sube depende como está el mar el mar también puede estar o sea te puede dar mucha tanto te puede dar nada ajá sabes que en México en la ciudad de México hicieron una encuesta cuál era la comida preferida de los chilangos y ahí ponían barbacoa de tezcoco las tortas de tamal los chilaquiles las gorditas quesadillas todo todo y la respuesta más común que más le gustaba a la gente los chilangos eran los tacos de carnitas los tacos de carnitas era como lo más sabroso más que los tacos del pastor mira hago chicharrones hago por velis también yo estoy metiendo apenas los por veli ajá por veli y carnita te hago o sea para eventos para donde casi he ido a todas partes me han pitado como dices o sea me dicen cuánto cobras tanto yo casi les cobro mi trabajo nada más tampoco no soy de esos que sabes que que dices cóbrale poquito más cóbrale poquito más si tú si tú quedas satisfecho ajá con el trabajo va a ser tu decisión no va a ser mi decisión yo hago lo que tenga que hacer lo que tenga que servir lo que tenga que hacer ese es el trabajo nada más le estoy cobrando casi el puro trabajo tienes que comprarlo nada más que hay mucha gente que piensa que a lo mejor estás cobrando caro ajá un puerquito cuánto cuesta aquí el kilo ahorita el kilo está entre sesenta y cinco y ochenta en canal ya listo ya para que lo desbarates setenta y cinco si te pones a pensar cien kilos son ocho mil pesos si está ochenta si son siete mil quinientos y la mitad ya es caro el kilo está en trescientos pesos el kilo de carnita a la venta al público a la venta al público medio ciento cincuenta orden cien y taco a treinta y con cuántos tacos queda uno yo pienso que de los míos queda satisfecho con unos dos o tres no te comes más siempre bien llenos sirves con la cuchara grande con la cuchara grande se sirve siempre se ha servido somos carnitas el oso el oso pero sabroso en el rosario baja california en el ejido uruapan mando un saludo para todos aquellos que estén en el rosario aquí estoy aquí estoy con el señor luis y no se nos hizo el miércoles lo estábamos esperando y ahí teníamos carnita la apartamos hasta lo último pero no se hizo y pues ya las tuvimos esas carnitas yo te las iba a dar a ti nada más que se las se las dimos a otra persona pues que pasó que quería que venía también en una casa y que no traía mucho pero sabes que le digo mira llévatelas tengo ganas de unas de buche con buche con maciza o maciza con cuero su salsita su limoncito cilantro y cebolla ¿Quieres que te las haga? échale papá ¿Que te haga ratito boquitas? no 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 como crees nomás digo se me antojó de estar platicando ya me imagino pero mañana donde vas a estar pues no lo sé solamente Dios y el destino te las puedo traer así te las puedo traer allá pues no no te preocupes el rosario está ahí atrás como una hora ¿no? si como una hora yo regresaría entre cuatro y tres no sé si si estás yo vengo hasta acá si estás aquí yo vengo hasta acá no de aquí me tengo que mover otro lado deja ver ahorita te voy a dar mi número y mejor te digo donde voy a estar y si coincidimos o como dices o si gustas en la casita tu pobre casa o si quieres ahí te aparto un chamorrito te aparto una costilla te aparto buche y ahí te las hago ahí te las comes calientitas ¿vives en las escobas? si esa es tu colonia así se llama ese rancho conocido es un rancho de los más viejos de aquí de los más ajá pero vivo ahí se puede decir así se conoce se llama ejido Emiliano Zapata número dos ajá pero mejor conocido como rancho de las escobas entrada al cobache antes ahí había un semáforo había un semáforo ya no había está el semáforo el último semáforo pues ya no se puede decir el último él era el último era un vado era el vado de San Quintín mejor conocido pero pues hicieron la carreterita y se acabó el vado ajá te escucho mira te voy a ir mira oso te escucho yo soy una persona que analizo a la gente de alguna manera y la forma como tú hablas de tus carnitas hablas con mucha seguridad y muy convencido de lo que haces y la única manera yo le digo a la gente en la radio en los videos la única manera de dejar la pobreza es haciéndote comerciante trabajando para ti mismo porque la gente lo que hace es que se mete un trabajito muy respetable como en esta empresa o en cualquier otra o en la comisión o de maestro pero tienen que venderse 40 años para poder disfrutar de la vida porque dependen de un sueldo que toda su vida serán empleados así sean supervisores gerentes pero nunca pasarán de eso en cambio cuando uno se hace independiente así vendas tortas burritos tacos de carnitas tú puedes romper eso porque dicen que más vale ser cabeza de ratón que cola de león y te voy a decir una cosa yo con lo que agradezco para la gente y para todos mis clientes sea que el que come un taco como come un kilo que me dicen siguen igual y te voy a decir una cosa la cosa más importante que pueda haber en el comerciante que dice yo estoy a gusto con mi trabajo lo hago con mucho gusto lo hago con esas ganas de que como si hubiera comenzado primera vez no lo hago como el típico taquero que dice de todos modos te lo vas a comer si no me vas a contestar esa gente toda esa gente de todos modos el que venga se lo va a comer pero yo no porque yo lo hago con mi gusto yo me paro a mi hora de trabajo me paro ahí estoy encogido y ahí estoy ay me hablan que van a venir acá sí pero con la satisfacción que me quedo de para la o sea para la gente es que me dicen siguen igual como las probé en el primer día siguen igual y me agradecen de las carnitas no gracias a ti porque tú eres el que me estás haciendo hay un plato hay un platoso que es muy sabroso que lo probé en Yucatán se llama Tascatano no sé cómo se llama si lo habéis escuchado se me hace que sí lo he escuchado algo así como Tascatano Castatano no sé es palabra como maya ese es lo que son las tres capas el belly que dijiste sí 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 las tres capas ese es por belly por belly panceta aquí ya como estamos en frontera se comenta que así ese puede decir panza de puerco ajá sí 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 la falda de puerco entre carne grasa y chicharrón hay sin chicharrón o hay con la costilla y el parecido es el que le llaman de cachete que el cachete tiene mucha carne cortas aquí el cachete y parece tipo por belly ah grasosito grasosito como dices grasa carne y chicharrón ese es cementado por belly ahorita iba a ser todo ese jale dejé todo y dejé íbamos a salir teníamos unas carnitas yo le dije hoy no voy a salir o voy a ir a lo que iba a ir porque lo tuve esperando tú dijiste cuando dijiste de París aquí está la torre Eiffel sí aquí está la torre Eiffel y dices oye está aquí iba a ir para allá iba a ir para allá dije y no se me presentó la oportunidad pero si hubiera ido pues hubiera ido iba a ir dices aquí está es como si quieras ahí en el cerro ahí está la torre Eiffel y que no vaya y dije no voy a ir voy a dejar todo a mí me pasó eso déjate te digo algo bonito yo ya pienso mucho en eso yo lo he comentado en mis videos de lo de Argentina que no fui a Perito Moreno del Calafate donde se desgajan los glaciares los glaciares que yo dije un día de estos mi hermano dijo eso en París le dije un día de estos venimos a París otra vez nunca se pudo cuando yo estaba en San Francisco de la Sierra yo ya me iba a venir con mi camioneta yo cuando dije ya hice todo lo posible yo te miraba bien desesperado yo dije ya hice lo que porque la respuesta me iba a decir oye porque no fui ya vieron que fui llegué hasta allá reservé compré la comida pagué mi tour tengo hasta los boletos pero pues ya ven que el destino no quería que yo fuera a las pinturas rupestres porque tronó la camioneta entonces yo bajo esa respuesta cómoda dije pues no me pueden juzgar o decir oye ya estabas pero algo dentro de mí me dijo eso si no lo hago ahorita nunca en mi vida voy a conocer esas pinturas rupestres tengo que quedarme y yo estoy en ese dilema en la vida porque hay veces que tú haces algo y como que no se te da no se te da no se te da y hay un dicho que dicen cuando todo sale mal en el camino ese no es el camino que no seas terco pero también hay otra que dice para que las cosas ocurran las tienes que provocar entonces yo no sé si uno es terco o uno es conformista porque te das por vencido y dices no pues que no es lo bueno yo estoy en ese dilema por eso es que conocí esas pinturas rupestres y me siento tan satisfecho que a pesar de todo lo que sufrimos las conocí no 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 y yo te hubiera muy desesperado pero yo dije sabes que yo dije no se va a regresar dije no se va a regresar dije ahí va a estar y mínimo y si yo hubiera como dice tenía la oportunidad y hubiera ido ahí te hubiera agarrado porque te quedaste más de una semana si como ocho días ajá como ocho días entonces como dice uno no es que diga uno en veces que no se puede cuando dice sabes que no se va a dar y no se va a dar dice uno pero dice sabes que no 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 ahorita que dice no me va a quedar ahí te va dices mejor ya no vienes para acá vas a tardar mucho tiempo a lo mejor vengas quien sabe que a lo mejor como dice uno la oportunidad cada quien como te digo cada mundo es un como dice cada cabeza es un mundo y no sabemos que vaya a pasar ese es el ese es el gran trabajo yo como le digo no sabemos que vamos a o sea llegamos a viejo no lleguemos a viejo no 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 aquí la vida como te digo en veces o sea esa es parte como dice ya de la vida pero como te digo estoy muy agradecido con lo que he hecho aquí pues con lo que he hecho acá o yo como persona con mi familia con mi familia con lo porque no estoy conformista como tú dices no soy conformista porque he logrado más de lo que yo no pensaba no pensaba quiero lograr más quiero hacer más me falta y lo voy a hacer pues o sea lo voy a hacer porque ya tengo eso o sea que ya que no es imposible imposible ya sabes que es que o sea solamente sería que nos llevara la calaca no como se dice pues eso es eso es seguro eso es seguro no pero o sea si se puede hacer algo vamos a hacer algo mejorcito pero yo como yo como le digo vamos trabajamos a gusto tenemos muchos amigos tenemos muchas personas que nos quieren mucho oye que viste para acá vamos a comer acá no tenemos tiempo en veces poquito no trabajo mucho ya antes trabajaba los cinco días seis días pero era demasiado tenía que hacer lo de los animales tenía que hacer todo eso y no puedo ahorita estoy trabajando dos días y ahorita voy a trabajar en otra parte voy a pagar estoy vendiendo chicharrones te digo vamos a vender los chicharrones vamos a meter esa línea vamos a meter otras cositas que podamos hasta donde Dios quiera que bueno hasta donde nos quiera y como te digo queremos nuestro trabajo queremos nuestro trabajo y como les digo a mucha gente acá que dice no que perreño váyanse aquí la tierra ¿por qué crees que está lleno de gente? ¿por qué que está lleno de gente? ¿y por qué quieren pasar? es como dirías Vizcaíno hay mucho trabajo ya de que no quieras trabajar pues ya es yo no te digo otra cosa que yo si no tendría o sea como ahorita que sabes que se acabara mi halve ni modo vamos a hacer o vamos a la venta de algo tenemos que hacer algo claro que si tenemos que hacer algo pero como te digo yo ya tengo bastante tiempo acá he criado mis animales sé que no he tenido no he tenido como te digo el apoyo de nada poco a poco como le da a uno entender pero ya ahorita con el que esto que el otro que puedes hacer esto que puedes hacer esto que puedes hacer que las carnitas echan esto cada cada uno tenemos nuestros donos si a ti te gustaron aquí come aquí si te gustaron allá come allá si te gustaron yo no voy a abrirla que están mejor allá que están mejor acá que tú metes carne de esto yo no hablo de ninguno todos son compañeros y ellos serán ellos tú sabrás lo que tú sabrás lo que tú haces en el tiempo que yo tengo ninguna queja de esto malo esto malo esto malo esto malo nada sabes que si algo malo tú ven y dímelo no lo comentes como yo le digo no lo comentes porque te vas a ir y allá vas a decir oye que mira que ves de acá así sabes que no me oye pero es que no me gusta así tanto tiempo le digo a personas tanto tiempo que tienes viniendo y le digo y por qué no me dices que así y ya se lo doy así y queda bien contento la persona muy bien muy bien fíjate que yo conocí un señor yo viví en Chimalhuacán en el estado de México y todavía existe esa leyenda de un señor que le llamaban las cortinas en una esquina había pues esas accesorias de cortinas de las metálicas y se conocía esa esquina como en las cortinas y se quedó muy famosa la esquina de referencia de cortinas un señor ahí se ponía con un cazo de carnitas y le vendía a todos los microbuceros a todo comerciante él se hizo famoso por la porción que él vendía tú le pedías un taco y agarraba dos tortillas de maíz y le echaba todo lo que daba así su mano lo que agarraba la mano y después le decías no un huesito te agarraba un chamorro una costilla te agarraba un pedazo pero era una exageración y él se hizo famoso por eso porque ahí servía él de forma muy muy grosera decimos y fue muy reconocido y de ahí mantuvo a toda su familia después sus hijos siguieron con la tradición ese señor se hizo millonario por sus carnitas porque puso como sucursales y nomás por la manera de servir porque quién sabe serían buenas o malas no me acuerdo bien lo que sí me acuerdo es la forma como él servía que le decías un huesito te agentaba pero como sí 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 algo grande grande exagerado pero te digo ahorita lo que busca la gente es bueno bonito y barato exacto también sí no estoy diciendo la mejor uno lo dice a la mejor uno piensa no pues yo tengo para pagar tú tienes para pagar como dices tú no tenemos para pagar un mejor restaurante voy a ir a un mejor restaurante que voy a comer tacos pero tú no te fijas en la gente pobre la gente que le hace falta la gente que tiene cinco de familia yo lo pasé yo lo pasé yo lo viví no pues sabes que pues mejor compramos algo para la casa porque pues allá son trescientos cuatrocientos en aquel tiempo una comida vas tú solo pues dices no pues sí pues yo me mantengo yo solo pues dices tres tacos y una soda cien pesos ciento veinte con eso con eso pero ya con cinco de familia checa la mamá checa que tengas tres cuatro niños y eso es lo que muchas veces yo como te digo yo en el negocio yo no digo que soy digo que soy bueno que soy malo no sé cómo me catalogar la gente pero yo el que puedo yo lo doy yo no lo peso yo lo doy nada más al puro tanteo yo no lo peso si me piden una orden doy una orden no sé cuánto lleva me piden medio kilo es pasado de medio kilo de tanteas tanteo si ya tengo mucho tiempo ya sé pero te voy a decir una cosa que hay gente que me dice no es que quiero que me lo peses para estar seguro para estar seguro y eso como que en veces me hace un enojo porque yo como te voy a a quitar o no sé si ellos piensan que te estoy dando de más pesa un kilo de tortillas le digo y no yo tenía una báscula de esas viejitas de esas o sea de romanas pero una digital por lo mismo pero nada más para la gente pero no la llevo nada más para la gente que me dice eso en vez pesa un kilo de tortillas le digo a mi esposa necesito un kilo de tortillas peso la carne se pasa a 200 hasta 300 gramos se pasa que ha llegado a 400 a pasarse un kilo nada más de darse acá así y se quedan mirando le voy a quitar lo que tiene de más le digo para que quede a gusto para que sea no dice déjalo no 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 déjale acá así y ya para la otra ya no te hacen ese ya no te hacen ese poder o sea porque como que lo hacen como para pensar para ver si tú qué haces yo no me voy a o sea yo no voy a casi agarro le vuelo el pedazo lo que tenga le quito el puño lo que tenga déjalo exacto le digo y dáselo ahora acá así no lo hago de mala fe no lo hago nada más lo hago para que él quede contento porque si él lo que quiere que se pese lo pesamos lo pesamos pero te digo todo está bien todo ha estado bien y como te digo esta es la tierra de oportunidades San Quintín mucha gente viene de Oaxaca casi de Oaxaca Sinaloa Veracruz de donde de todas partes sea de México en todas partes aquí vive antes aquí despoblado ahorita que ya tiene 3, 4 años que se va a hacer municipio ya es municipio ahorita San Quintín San Quintín la tierra de oportunidades la tierra de oportunidades wow no puede decir uno porque pues aquí te compras un carrito allá no te lo compras aquí te compras un carrito cada año puedes cambiar de carro si el que no pues el que no sabe manejar no pues ya lo deja por ahí eh porque no le da servicio aquí te puedes comprar un carrito aquí te compras carrito todos tienen carro eh ya no es una un lujo ya no es un lujo es una necesidad tener automóvil para que te mira yo vine hasta acá yo vine hasta acá como dices acá porque aquí no hay ni combis verdad no aquí no hay nada hay nada más el micro que pasa en la carretera pero no se mete en las colonias no 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 así si quieres si quieres que se mete ya te cobras 100 pesos 150 ya depende de donde te va a llevar ya te cobro acá y pues que sales si cierto fíjate que yo he encontrado me han dicho mucho que aquí desde Vizcaíno bueno la Baja California las bajas digamos mucha gente se vino o iba para Estados Unidos o lo regresaron a Estados Unidos y se vinieron para acá para Los Cabos para La Paz para Vizcaíno para en algún lugar de aquí se quedarían desde Ensenada desde Tijuana porque aquí la gente gana más y te voy a decir una cosa aquí si no tienes en caso que no tuvieras dinero ahí está el pescadito para la playa ahí vas a sacar las almejas ahí hay pepinos ahorita hay mucha fresa te puedes pedirla puedes ir a pedirla o sea tú sabes que no te van a negar una bolsa de fresas no te van a negar cebollas tomates que pasó de ser tomatero a pasó de ser fresero ah cierto te sigo acá así pero estás hablando y en la ciudad ve a conseguir eso en la ciudad no vas a conseguir nada de eso y aquí todavía en un 100% estamos sanos la gente encontrar gente caminando tú me has mirado la gente que has encontrado gente de trabajo no más seguro que la que se quiere superar y trata de superarse pero en veces no hay posibilidades no sé si no hay posibilidades o no sea el medio yo pienso que de aquel lado por si en Veracruz como tú dices en el estado de México en aquellos lugares no es que la gente no quiera no los dejan o sea la misma economía la inseguridad las condiciones de allá son muy difíciles yo he aprendido oso que cuando uno nace en un lugar con condiciones difícil te será muy difícil salir de ese lugar si sales en vives en un lugar disfuncional en un pueblo muy malo muy feo muy pobre a ti te va a ser muy difícil salir de ese medio porque es lo único que conoces en cambio cuando te vas a otro lado pues si te vienes para acá sales rápidamente de la pobreza por lo mismo que ves otras cosas nosotros llegamos acá y comenzamos a trabajar en el campo en el campo como te digo cortando tomate amarrando cebollín íbamos a Ojos Negro Valle de la Trinidad Mexicali a San Luis al 43 al 40 toda esta parte al Acusco al Acusco aquí rumbo para subir ya para Ensenada y este pero pues dije o sea como se dice que vamos a hacer no te puedes quedar tampoco en el campo siempre tienes que hacer algo algo tienes que hacer yo comencé a hacer los pininos de las carnitas hacer los pininos un bote un bote te vendías nada más de carnitas bien contento me iba a trabajar y a los días que me tocaba sábado y domingo no trabajaba porque iba a vender carnitas ya completaba poco a poquito poco a poquito poco a poquito hasta que sea hasta que no te voy a decir de los tantos que amigos que mejor salieron a un negocio donde están quien sabe yo aquí sigo con mi a como sea como me a como me de entender compre mis compre mis cositas mi caso iba yo un carrito en un canry un carrito de esos como datzoncito aquí es canry 86 con su remolque hasta allá hasta el rosario comencé así a vender y me iba y con esos pensamientos que me iba que a ver si sube tú sabes como está el rosario a ver si va baja a ver si baja convence se me presentó la oportunidad de que salieron que dieron unos apoyos y que dice sabes que pues a ver si entro porque pues o sea uno nunca le hace y pues nunca entra pues o sea nunca entra uno y dice pues sabes que a ver si entro y que me van dando 30 mil pesos 30 mil y dije no pues ya la hice pero yo lo invertí mija yo lo invertí mija casi fui busqué un picado todo todo se me fue me quedé en ceros igual pero ya tenía el picado y ahí subí a mis cosas y ahí comencé y aquí sigo aquí sigo como te digo o sea yo yo ni sé dime a esas personas que les dieron su carrito de hack top yo como te digo cada quien es su mundo cada cabeza es su mundo ellos ellos tú sabes si te quieres quedar ahí o quieres sobrevivir quieres seguir adelante tienes que saber si lo vendieron lo seguirán a lo mejor no 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 sé pero yo con ese poquito que me dieron yo compré mi picado tal vez sea por la actitud porque mira de cada mil negocios que emprenden 900 truenan porque batallan mucho vuelven a empezar otra vez son muy pocos los que se mantienen porque son negocios nuevos o principiantes inexpertos y te voy a decir una cosa muchos pensamos que el negocio ya al mes ya vas a hacer leña a los dos meses a la semana vas a hacer leña no es bajas y altas es bajas y altas bajas y altas no sabes cuando vas cuando vas a detonar cuando te va a decir sabes que ahora si aquí es tu y aquí como me pasó a mi yo tuve muchas altas y bajas pero nunca siempre 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 perder ganar perder ganar perder ganar y hasta que comencé y nada más de repente de la nada dio vuelta a esto se acabó casi donde iba gracias a Dios donde iba se acababa y se acababa y decía ¿qué está pasando? y decía yo acá sí y yo estoy agradecido muy agradecido con el pueblo del Rosario porque allá es mi plaza allá es mi plaza allá es mi trabajo pues allá es o sea donde donde vendo lo que nunca pensé ¿me entiendes? más que aquí me puedo vendo también aquí vendo pero yo como me dicen si en caso grado que se acabaría ni modo pero pues aquí yo como le digo a ellos les digo ustedes me hicieron ustedes me pueden quitar ellos es un pueblo chiquito es un pueblo chiquito como 5 mil 4 mil habitantes pero te conoce la gente ya te conoce la gente ya el tiempo ya el tiempo es la base se identifica el tiempo es la base si tú te das una chécate hace 3 años chécate hace 4 años yo me pongo a ver casi y yo lo estoy pensando pero le digo vendo carnitas no soy taquero dije porque yo hago tacos también no vendo carnitas y fíjate que nunca me había pasado por la cabeza y me puse a estar sentado y estamos platicando no le digo no vendemos carnitas yo soy taquero soy taquero de carnitas claro y te digo gracias a Dios nos ha ido bien muy bien nos ha ido nos ha ido bien en veces como tú dices ahorita una red social es para salir adelante o es para darte que se acabe en la torre en la torre tú sabes que ahorita todo eso pasa casi entonces este mucha gente piensa que no pues voy a vender voy a hacer voy a hacer así necesitas si aguantas 5 6 6 años ya le hiciste ya estás del otro lado ya estás del otro lado casi ya estás para brincar a otro nivel ya tú brincas a esta parte ya estás en otro nivel ya yo antes sabes cuánto me cobro unas carnitas pues te cobro 500 200 pesos pues yo no ponía la gasolina yo no ponía o sea yo no veía nada de eso yo como por el trabajo ganas en el campo ganabas ahorita pues ganas 300 400 a lo mejor 500 pesos pero no creo que los ganes entonces yo decía y no y ya me pongo a ver ahorita y dices cómo dice esa esa frase que dice no te sé decir cómo se dice esa frase que es el trabajo vale el trabajo o lo que haces de trabajo no te sé decir cómo se dice en realidad te pagan por lo que haces por lo que sabes no por lo que haces efectivamente entonces dices tú no pues hazlo tú como yo les digo me dicen no pues es que yo lo sé hacer pues hazlo sí pero es que no tengo la manteca no tengo el cazo no tengo nada a mí me pagan por lo que sé no por lo que haces entonces yo le digo sabes que ahí está o me dicen pero es que es mucha carne de un puerco ¿dónde está? me dicen son 100 kilos del puerco que vamos a hacer con grandísima carne sí señora pero hay que quitarle la cabeza hay que quitarle la grasa hay que quitarle el cuero los huesos no se van a comer ah sí al final es la mitad ¿no? sí es la mitad menos de la mitad si un puerco te da el 100% como dice vienes agarrando 80 kilos supongamos ajá de ahí 70 75 si tiene mucha grasa hasta 60 kilos de carne vas a sacar vas a sacar entonces es lo que piensa la gente a lo mejor que dice sabes que es mucho dinero o mucho o casi pero cuesta 300 el kilo compras 10 kilos son 3 mil pesos claro entonces ya ahorita sabes que me dicen es tanto es tanto no pero que mira mira como tú veas ya digo si quieres consultarlo yo nunca he dado a un agente para atrás ni nunca le si tú gustas consultalo te parece adelante y si no no pasa nada sigamos siendo amigos no me voy a enojar porque tú vayas con otro vayas con otro es tu decisión pues y es tu dinero así debe de ser uno porque o sea yo como me voy a enojar o si vas es como si te pone otro ahí y si vas que se ponga yo ya o sea yo ya como dices estoy curado de espanto jajajaja jajajaja muy bien oso me da gusto platicar contigo y yo conozco mucho comerciante mucho comerciante de todo de todo 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 y yo he comprobado que es así o sea la actitud el arriesgarte el innovar el perder la vergüenza porque lo que tú haces es perder la vergüenza el que dirán si porque yo como te digo yo tengo que más quisiera comprar un local un terreno y dices ah monto mi restaurancito acá monto acá así que te hace falta que te hace falta esto pero con lo que tienes o sea tú te mueves o sea yo pongo mi estructura pongo me igual como méxico pongo mi estructura pongo mi manteado pongo todo me dicen oye sí pero es un puesto público está en la calle polvo puede haber polvo puede haber casi todo le digo no soy un restaurante pero trato de atenderte lo mejor que te vayas contento si te vas si te vas enojado que digas esto pues si te vas contento allá vas a recomendar paseo en tal parte paseo en tal parte pasó un trailero pasó del estado de Iztapalapa hace como dos semanas hace como dos semanas un mes dale esa agua al Jackson échasela aquí en su traste échasela ahí que está pidiendo agua el Jackson es muy inteligente ahí está subite 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 bájasela bájasela que ya no puedes subir tanto sube y baja ya está muy cansado pasó un trailero de Iztapalapa chilango chilango y me dijo sabes que vamos a probar a ver si es cierto si lo que hice si es cierto yo he comido carnitas en toda parte de la república si es trailero si ya un señor grande estás hablando 65 casi ya es mayor ya y se puso a comer ya le puso a platicar le platicamos ya se fue y ya me estaba platicando y te voy a decir algo de todas las carnitas que he probado que me supieron como si estuviera ahí en mi barrio en esta palabra me supieron dice como casi con este que me atendían me decía si me estabas diciendo y me platicando esto con esto le voy a decir a otros pasen ahí y yo dije no pues ya se va para esta palabra que chica casi cuando veo llegaron como unos 5 traileros a comer ahí sabes que dice me mandó así así que vino acá así ya tenía pasado como un mes un mes de acá así cuando vas a la baja dice hay un pueblito así así les explicó y de regreso pasaron los barros en el rosario ajá en el rosario dije acá dijo y se nos platicó allá dice estábamos cargando no sé en qué parte de allá de México no de México para allá para aquel lado de Veracruz allá Pintanarón no sé dónde acá así y ahí estamos platicando comida cuando ven acá así y miré el mismo logotipo del trailer ni me acuerdo como te digo ni me acuerdo por la gente pues luego tú estás o sea yo estoy atendiendo y pues ya ni que no me quieres hablar que no me quieres como te voy a hablar pues si estoy viendo un broncado aquí que da un taco de esto da un taco del otro da un taco del otro y te voy a querer que te hagan plática no le digo al rato al rato nos vamos al parque le digo a ver que ya cuando te vine le digo al rato nos vamos al parque y te digo pero como te digo a nadie ya se va Jackson ya se va Jackson Jackson se va Jackson Jackson ya se metió Jackson disculpen vámonos ahorita vienes que hay unas máquinas ahí y no quiero que se vaya a rimar no quiero que se vaya a rimar donde debe ser vamos a hacer esto deja terminar este video me dio mucho gusto platicar contigo bienvenido y te felicito por tu camionetita ve Jackson vete es que este perro necesito amarrarlo quiero que seguir con lo mismo y mandar un saludo para Dicenia Dicenia Curiel ella es la la mera mera y es la que me ha aguantado todos esos años y pues aquí estamos tu domadora 50 y 50 vamos a dejarla ya salió el Jackson y ahí traes carnitas o que traes en esa hielera pescado vende pescado también ay wey este es tu este es tu tu toyota pescita que compraste si a ver si nos podemos tomar una foto así o no a ver si así ahorita lo tomamos con este ajá pues mira este es el de jale sabes cuantas millas tiene 300 mil millas y como si nada y es en la que vas allá al rosario no tengo el picada que mi nombre es un F-150 grandota de esos 94 de esos grandes pero esos salen muy buenos mira aquí está mira aquí está ahí traes el pescadito y te traje en esta hielera porque en esta hielera cuando yo pensé en que lleva hay nadie en la fe nadie se la lleva ni nada ay wey y no manches que es esto y si quieres te traigo más no 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 yo no puedo cargar eso pero que es esto mariscos estas son manitas de mira grandotas mira con las manitas te traje te traje una curvina te traje un lenguado un lenguado y te traje ya son ya no es como te digo ya no es son langostas nada más te traje la curvatura de langostas porque ya no es temporada y es como digo tú sabes es delicado es delicado ya son pero como te digo son congeladas ya son de o sea de antes de que acabara la yo sabía que ibas a venir para acá la veda la veda entonces acabando como te digo son congeladas o sea no no creo y tus manitas estas para que las cosas si quieres coserlas o allá con el Gillo comértelas como tú ves pero como no voy a llevar esos jacks o vete acá